... Pero acá está otra vez Luciano Franchi, piloto, rectificaciones, Alberti, centrales, alineaciones. Está el piloto de Zagote Meller, Agustín Pérez Meller y está Medina, viene Colturi, viene Urreta, viene en los sitios Jerry Pérez, Adrián López, Carlos Puchinili, Brima Altamirano y Sebastián Pérez. Allá quedó Ruay en la cuarta, se va a alargar, alargaron. Con Álvarez Neumáticos, distribuidor oficial Pirelli. Fica bien Agustín Pérez Meller, pero otra vez Franchi tira para el adentro, pero Agustín se va a la punta de la carrera. Sorpresa y media en la recta, así de cagar Agustín Pérez Meller, que marca el rumbo y la diferencia. Viene el piloto de Zagote Meller, cumple la primera vuelta de carrera, segundo Franchi, el tercero es Medina, el cuarto ya es su resta, el quinto es Colturi, le voy a la curva 2, lo perdonó al pibe y dio al pibe y le gana la carrera, pero Franchi iba y Agustín Pérez Meller viene por el intermedio y Franchi le tira por adentro, cagarón. Viene Agustín y viene, se suelda, no se escape. Ahí está la lucha en la curva 1, ahí está en la curva bolleténica la 2, pero Agustín Pérez Meller frío como un revólver les tiró la diferencia porque no entró bien en la 2 Franchi, acá está, vuela, 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 dejenlo que vuela Agustín que cumple otra vuelta de carrera. SIDECAR en repuesto a su stock servicio trayectorial. Ahí está el pibe que revienta la curva 2 acelerando hacia la recta apuesta, créanme que está consolidado, que está afianzado en la punta de la carrera, Agustín Pérez Meller cumple otra vuelta con la garra de Franchi que va, acá pasa Merina, acá pasa Urreta, acá pasa Colturi, ahora ¿dónde me voy? Me voy a la curva 2, me voy a la recta SIDECAR, no se le puede acercar a los escapes porque calca las vueltas Agustín Pérez Meller que entra en la última vuelta. Darzuri, portador, distribuidor, expertos en climatización. Le perdonó la alargada y no se puede perdonar nada en el mille de hoy. Van a la recta SIDECAR, viene Agustín Pérez Meller a la 3, viene el plas, plas, plas de la gente, atento Ñato, va a ganar, ganó, ganó Agustín Pérez Meller, la sangre joven del mille, ha ganado el piloto de San José Meller.